La gente lo recibe con estos aplausos 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 ¡Gracias! 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 Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. Los compañeros, personas que ya no nos están acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!